¡A su nombre! ¡El tiempo es hoy! ¡El tiempo es hoy! Para alabarle y celebrar su victoria Levántate y dale la gloria A Dios y Cristo, nuestro Salvador ¡Amén! El tiempo es hoy Para alabarle y celebrar su victoria Levántate y dale la gloria A Jesucristo, nuestro Salvador Ven y gozate Ven y a la calle Relocijate en él es tiempo Para celebrar ¡Ven y gozate! Ven y alabaré Pero sí, hija, en él es tiempo Para celebrar 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 ¡Amén! Celebrar ¡Aleluya! ¡El tiempo es hoy! ¡El tiempo es hoy! ¡El tiempo es hoy! ¡Aleluya! 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 ¡El tiempo es hoy! ¡Aleluya! ¡El tiempo es hoy! Los tiempos para celebrar El tiempo es hoy para alabarle Y celebrar su victoria Levántate y dale la gloria A Jesucristo nuestro salvador El tiempo es hoy para alabarle Y celebrar su victoria Levántate y dale la gloria A Jesucristo nuestro salvador Ven y gozate Ven y gozate Ven y alabarle Reducícate que eres tiempo Para celebrar Ven y gozate Ven y alabarle Reducícate que eres tiempo Para celebrar A su nombre ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden danzar? ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!